Hola amigos, mi nombre es Carlos Aznar, soy el nutricionista del primer equipo de la de Alcorcón y bueno, a la situación de cuarentena que nos está tocando vivir, quería daros unas pequeñas pautas pues para intentar controlar un poco todos los aspectos relacionados con la alimentación. Os voy a dar cuatro puntos de acción que son los más importantes a la hora de poder controlar un poco lo que ingerimos y el primero y más importante es mantener un contexto activo, es decir, tanto si comemos bien como si no comemos tan bien el hecho de poder incorporarse en la actividad física va a hacer que el impacto negativo de esas comidas menos saludables sea menor. Entonces intentar incorporar en vuestro día a día la mayor cantidad de actividad física posible. Punto número dos, una de las cosas de las que se nos ha privado, bueno, de las que estamos privando dadas las circunstancias es del tema de horarios, entonces os animo a que intentéis marcaros en la agenda horarios razonablemente estrictos, ¿vale? Siempre una cierta flexibilidad, dado que vamos a tener que trabajar desde casa o que tenemos a los niños en casa pero marcados horas de actividad física, horas de desayuno, comida, horas de trabajo porque uno de los problemas que solemos tener es que cuando disponemos de mucho tiempo incurrimos en dejar un poco a rienda suelta los horarios de comida. Eso puede llevar a que nos saltemos alguna media mañana, que nos saltemos alguna media tarde o que incluso las comidas sean mucho más largas de lo que suelen ser habitualmente, ¿vale? Tercer punto y nada desteñable es a la hora de hacer la lista de la compra. Si no tenemos según qué tipo de productos en casa es más difícil que incurramos en una alimentación menos adecuada. Entonces, os insta que en cuanto os pongáis a realizar esa lista de la compra, programéis vuestras ingestas, busquéis una gran cantidad de fruta, una gran cantidad de verduras, huevos y sobre todo que intentéis limitar ya desde la cesta de la compra aquellos productos como pueden ser ultraprocesados o bollería industrial o alimentos excesivamente elaborados que suelen ser los que solemos recurrir en un momento dado cuando nosotros estamos en un periodo de ansiedad o estamos buscando una pequeña salida dietética a momentos difíciles, ¿vale? Y cuarto y último, que puede ser una buena oportunidad, es el hecho de incorporar nuevos platos, ¿vale? El hecho de que nosotros nos involucremos directamente en la elaboración de nuestra comida nos va a ayudar sobre todo a aprender. Dos, a ser capaces de invertir tiempo en la comida, con lo cual se lo estamos robando a tiempos muertos que en un momento dado nos pueden llevar a esas comidas menos adecuadas. Y luego una herramienta que nos va a venir muy bien, sobre todo a todos aquellos que tenemos hijos es involucrar a los hijos en los procesos de elaboración. No solamente les vamos a tener ocupados una cantidad interesante de tiempo sino que a la larga estamos enseñándoles, entonces es una inversión a futuro. Y una vez que tengamos estos cuatro platos, o sea, estos cuatro pasos es muy sencillo que a la hora de elaborar nuestros platos podamos llevar una alimentación adecuada. Si miramos nuestros platos en tres patas, que intentemos que siempre haya un alimento rico en vegetales fruta, verdura, etcétera, etcétera, un alimento rico en hidratos de carbono como bien puede ser una patata, una pasta, un arroz, cereales, pan y siempre un alimento rico en proteínas, estaremos repartiendo en cada una de nuestras ingestas la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿de acuerdo? Por otro lado, intentar ser lo más flexibles posibles, pensar que esto es una cuestión temporal y lo que vamos a intentar es minimizar el impacto negativo de comportamientos no adecuados. Os deseo mucha suerte y espero que esto os haya servido de ayuda. Un fuerte abrazo a todos.